Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer engranajes. Y vais a ver que hacer engranajes en FreeCAD es extremadamente sencillo porque aquí en el banco de trabajo PartDesign tenemos una herramienta que nos permite hacer engranajes paramétricos, con lo cual no tenemos que estar dibujando los perfiles de los dientes ni nada, sino que directamente le damos aquí a la herramienta InvoluteGuiar y nos aparece ya este perfil de un engranaje por defecto y estos son los parámetros que podemos modificar, el número de dientes, el módulo del engranaje que nos determina cuánto de grande es el diente y el diámetro que va a tener y el ángulo de presión. Vamos a hacer este engranaje que viene por defecto, se nos ha creado como si fuese un dibujo hecho en Draft, lo vamos a extruir para generar nuestro engranaje. Nos vamos a Part, le damos aquí a Extruir, le vamos a decir que extruye a una distancia de 10 milímetros, que nos cree un objeto sólido, le damos al OK y mágicamente nos aparece nuestro engranaje. Además este engranaje que ha aparecido es paramétrico, es decir que si ahora nos vamos aquí a sus propiedades, pues le podemos modificar los parámetros que hemos indicado antes. Vamos a ponerle por ejemplo un módulo más grande de 5,5 o vamos a decirle que tenga más dientes, 30 y automáticamente se nos modifica el engranaje. Aquí os he puesto 10 engranajes, son todos iguales y vamos a ir cambiando sus propiedades para que veáis lo que ocurre. Vamos a empezar por el primero, que es un engranaje que tiene como el que os he puesto antes, que tiene un módulo de 5,5 y 26 dientes, pues vamos a irles cambiando el módulo. A este le vamos a poner un módulo de 4,5. Veis que se hace más pequeño y que el tamaño del diente cambia, por eso los engranajes para engranar tienen que tener siempre el mismo módulo, pueden tener distinto número de dientes, pero tienen que tener el mismo módulo y el mismo ángulo de presión. Ahora a este de aquí le vamos a meter 3,5, se nos va a hacer más pequeñito, con el diente más pequeño. A este le vamos a meter 2,5. Se hace más pequeño todavía y un diente mucho más pequeño. Y ya por último a este le vamos a meter 1,5. Y es mucho más pequeño. Y ahora con estos de aquí vamos a mantener su mismo módulo, es decir que todos van a poder engranar entre sí, pero vamos a cambiar el número de dientes. El primero lo dejamos con 26 y el segundo, pues vamos a ponerle, pues por ejemplo 22. Veis que se hace más pequeño porque tiene menos dientes, pero los dientes son iguales porque mantienen el mismo módulo, con lo cual este engranaría con este. Ahora al siguiente vamos a meterle, pues por ejemplo, 18, a este vamos a meterle, pues menos todavía, 15, 15 dientes y a este vamos a meterle 12. Mismo módulo y le ponemos aquí 12. ¿Veis? Los dientes salen todos exactamente igual, con lo cual todos se engranarían entre ellos. Bueno, pues como ejercicio para practicar y para enseñaros qué otros tipos de engranaje se pueden hacer, os propongo lo siguiente. El primero que hagáis un engranaje como los que os he enseñado, los engranajes rectos, porque los extruimos hacia arriba, pero luego le vais a meter aquí, pues en el interior, por más cosas, vaciados para que pese un poquito menos, aquí para meter una tuerca, de hecho este engranaje, pues está inspirado, es muy parecido a los de la Prusa Iteración 2. Este engranaje lo he hecho con un módulo de 2,5, un ángulo de presión de 20 grados, 26 dientes y un grosor de 10 milímetros. Como ejercicio número 2, os propongo que hagáis estos engranajes helicoidales. Y para hacerlo, para hacer, estos son los datos que os propongo, el de dientes helicoidales y el de helicoidales dobles, los dos van a ser iguales, con un módulo de 2,5, ángulo de presión de 20 grados y 26 dientes. Pues para hacerlos, ponemos el engranaje y luego tiramos una hélice con estos datos de aquí, un paso de 600 y una altura de 10, de manera que esto realmente parece una recta, pero no es una recta, sino que va ligeramente enrollándose. Y lo extruimos a lo largo de la trayectoria, con lo cual obtenemos este engranaje helicoidal. Para hacer el de doble hélice, hacemos lo mismo, lo que pasa que ahora lo vamos a hacer solo de una altura de 12 y lo vamos a meter una altura de 6, le ponemos una hélice con estos datos, 300 de paso y una altura de 6 milímetros y luego hacemos un mirror, con lo cual obtenemos así la doble hélice. Y como ejercicio número 3, pues os propongo que hagáis ya un mecanismo en el que hay dos engranajes que son iguales, este mecanismo simplemente es para que le deis aquí, lo imprimáis y le deis con el dedo a uno y se mueva el otro. Este va a tener un ángulo de presión de 1,5, perdón, un módulo de 1,5, un ángulo de presión de 25 grados y los dos engranajes son iguales y tienen 12 dientes. Esta sería una parte por atrás, tenéis que hacer la pieza de soporte y luego le ponéis unos tornillos con unas tuercas autoblocantes y esto ya se movería. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe. ¡Gracias!